Tú ya la conoces Adictiva Adictiva El Patio Fiesta presenta Este viernes 3 de junio A la banda Adictiva Como tú lo querías ver Manda La Adictiva Un fin de semana Adictiva Adictiva Más en el mismo escenario Grupo Impacto Las puertas abran a las 9 Boletos ya de venta En saborolive.com Y en fiestasdiclub.com Para más información Marca al 646-969-5666 Y al 973-470-7198 Viernes 3 de junio En el Patio Fiesta Live Manda La Adictiva Un evento más con sello de garantía Viernes 3 de junio